El proceso de diseño comienza recopilando información. El primer paso es asistir a ferias especialistas del sector, bien de tejidos o de modas, donde recogemos diferentes tendencias por colorido, temáticas, ambientes, etc. También realizamos shopping en las diferentes ciudades más importantes del mundo de la moda. El diseñador de moda es aquel que diseña la prenda. Selecciona un tejido, un acabado, un estilo, un fitting. El diseñador gráfico es aquel que desarrolla todo lo que son los estampados, allovers, posicionales, por ejemplo, que llevan una camiseta. Con todas estas ideas de inspiración, nuestros diseñadores realizan un panel mood, que es donde materializan, de alguna manera, el colorido, el ambiente y las formas que vamos a utilizar como fuente de inspiración para desarrollar nuestra colección. Cada uno de los departamentos, una vez que ha hecho todo el trabajo de recopilación de información, expone en grupo todas y cada una de las diferentes colecciones que se van a desarrollar. Marketing y comercial son los que dan el ok definitivo para que esa colección siga adelante.